Muchas gracias. Señor Presidente, señor Presidente, oiga cuál es el criterio mío, cuál es mi criterio. Si ustedes no me tienen confianza, si ustedes no me tienen confianza, yo no puedo aceptar esa posición. Mire, puede ser la gloria. Y usted, le voy a decir algo, señor Presidente, yo le puedo garantizar a usted que si mañana, cuando usted baje del trono y no tenga los cortesanos a su alrededor, cuando usted tenga sus verdaderos amigos a su alrededor, cuando usted tenga a su familia que lo quieren siendo presidente, cuando usted tenga solo a sus hermanos que lo quieren porque lo aman y sus verdaderos amigos, y usted tenga un problema porque se vaya a cometer en contra de usted un acto de injusticia, yo estoy seguro, yo estoy seguro que parte de los integrantes que está en esa mesa le van a decir a usted, señor Presidente, tenemos que tratar de que sea el juez Alejandro Vargas que le juzgue porque estamos seguros que si se va a cometer en contra suya la injusticia, él no va a dejar que se cometa. Yo la justicia la tengo de manera muy elevada y solo si me tuvieran la confianza necesaria para ocupar esa posición, yo la aceptaría. Si no hay esa confianza, señor Presidente, entonces sería irrevocable la imposición. Ese es mi criterio. ¿Alguien de ustedes quiere decirlo?